¡Suscríbete al canal! 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 a quererlo a querer a las personas que me acompañan a querer a mi mamá, a querer a mi hija a querer a mi pololo, a querer a mis hermanos a querer hasta a la persona que me hace daño porque no se dan cuenta de repente lo importante que el que estemos todos acá hoy día cuando de repente mañana puede ser que no estemos todos juntos ¿Ya? O sea, tú eres psicóloga No, pero es verdad pues chiquillo, ya, vamos a ver la foto ahora ¿Vamos? ¿Te habéis visto otra acá? ¿Sí? No, nunca ¿Nunca pensaste que ibas a ser capaz de hacer un juguito de piña? ¡Sí, lo que llegó! ¡Está como tú pelado! ¡Ah, mío, por favor! ¡Levántalo, levántalo! ¡Mira! ¡Listo, ¿no? ¡Un aplauso acá para el rey Carlito! ¡Vamos! ¿Cuánto había pensado que este peladito hueón dar fotos sopeado ya sabés que barraba un poquito el rostro hueón? ¡Listo, lo logramos! Cuando me muera yo cacho que esa foto va a estar al lado mío va a estar ahí en ese local y si es que me llegan a quitar ese local o a cambiar de local compadre va a estar al lado mío Nos vamos a la casa nosotras las mujeres te esperamos a almorzar ¿Ya? ¿A las cuatro y media Carlito en la casa? ¿Ya? Alicia, ¿no estáis como emocionada también o no? ¿Emocionada? ¿Sí vos? No, estoy nerviosa ¿Estáis nerviosa, no? Sí No lo demuestro, pero... ¿Pero estáis nerviosa? Sí ¿Sí vos? No es la reacción de mi papá entonces... No es como que diga no, si va mal la segura es como que todo está... como... inesperado entonces no sé ¡Hola! ¡Mamá! ¡Ay! Me duele la guata creo que no voy a comer Quiero hacer un saludo por Carolina demostrante de ser una mujer guerrera que se vino a barte de ser una mujer transparente que sea verdad Choco la copa contigo yo te lo agradezco lo que me enseñaste en esta semana y es mi princesa mi futura reina de Chile transparente, de frente con tus ideales un poquito más hay que bajar el moño y luego acá en la casa nosotros nomás en ponte salud eso es verdad con confianza no tengo que aperrar si quiero estar con ella yo en realidad no sabía no tenía una idea clara de cómo iba a reaccionar mi papá con él Carolina ¿sabes qué? Dime está espectacular ¿está bueno? pruébalo mézclalo mézclalo con la ricota estaba así tenía las manos enladas estaba súper nerviosa y se pura de estupidez en ese rato nada coherente ¿está fuerte o le gustó? no y cuando empecé a cachar que la Alejandra estaba nerviosa con la situación y tenía miedo por la situación dije acá voy a llegar las cosas y me puse nerviosa también ¿quién vino? yo estaba todo el rato pensando en que en cualquier momento iba a escuchar que gritaban a Alicia y yo no quería que llegara ese momento ¡Alicia! y cuando cachamos que la Alicia la buscaban en la puerta siéntate siéntate si tú querías que yo te lo presentara nunca te dije que me lo presentara ya pero papá ya pero nunca dije así que me lo presentara bueno pero yo bueno yo te lo quiero presentar pues si vamos a partir con las cosas limpias ¿por qué? mira ahí así buscando la aceptación ¿viste papi? a él creo que no le es complicado a él si no a él como está y a él como está y no si no disculpa la hueá no está así pero sí sí así la hueá no está Gracias.